Nosotros compramos en una fiambrería del supermercado de los chinos y en la fiambrería compró mucha gente de acá de Batán. Supuestamente, sí, hay más afectados. La preocupación que ustedes tienen es que no se tomó ninguna medida con respecto del lugar y esto podría seguir proliferando. Sí, nada. Sigue abierto como si nada y nosotros no sabemos nada. Porque bueno, nosotros estamos convalescientes, estamos recién pudiendo salir un poco adelante. ¿Han tenido algún tipo de respaldo de autoridades? ¿Cómo consideran que se han comportado las autoridades en este tema? Nada, ni nada, ninguna respuesta de nada, ninguno nos llamó, nada, no sabemos nada. Mariana es uno de los 34 casos denunciados ante la Fiscalía General de Mar del Plata de personas que contrajo triquinosis. Se trata de 25 adultos y 9 menores. La denuncia penal es contra el propietario de la fiambrería y también el dueño del supermercado ubicado en la avenida Presidente Perón al 10.300 en la localidad de Batán. Los casos de triquinosis en Mar del Plata y Batán llegan a 50, 42 adultos y 8 menores, según indicaron desde la Dirección de Protección Sanitaria Municipal. Junto con el área de epidemiología en zona sanitaria octava, trabajan para identificar el foco de origen del brote mientras se reportan casos en Miramar y Pirán. Es importante que cada productor realice los análisis correspondientes a sus animales de manera individual. Con un cerdo de 100 kilos se pueden alimentar 360 personas y si se mezcla con otras carnes, pueden afectar a cerca de 700. Es por eso que las autoridades llaman a evitar el consumo de carne de cerdo que no esté identificada, comprar en lugares habilitados y saber cuál es el origen de los productos chacinados que se compran.